¿Por qué solamente en la casa de la juventud? También que el wifi esté en nuestras plazas, para que a nuestros jóvenes... En lo que se refiere al deporte, para nosotros es un tema importantísimo el deporte. Siempre nos han dicho, cuerpo sano, mente sana. Y en eso pondremos todo nuestro esfuerzo. Hablando de deporte, amigo de Guaral, aquí hay una sorpresa. Usted ha hablado del deporte, y está con nosotros, el ídolo de ídolos, un guaralino desvalorado por su gente, Guaralita Covallachi, el maestro Pedro Riva Rosa. Guaralito corazón, el ídolo poderoso, el ídolo poderoso. Guaral está contigo, Guaral, amigo, Guaral está contigo, Guaral, amigo, Guaral está contigo. Está bien, está bien, está con nosotros, está bien, está con nosotros, otra, no se lo venga, otra, chiquita, aurora, tulando, la chamacita, al palito de mi chico, chamaca, amiga, guaral está contigo, chamaca, amiga, guaral está contigo, amita y chamaca, cumplea la ganja, amita y chamaca, cumplea la ganja. Ahora, Perito, escucha, Guarán está contigo. Mi presencia obedece a que últimamente el deporte aquí en Guarán está venido a menos. Yo estuve varios años en el deporte, en la escuela de deporte, pero por equipo tío me dejé la escuela de deporte. Pero a mi compromiso. Un compromiso, una hija de arriesgación, una hija de arriesgación, una hija de arriesgación, una hija de arriesgación. Creo que es la sinceridad con la que hemos conversado, por eso es que me he inclinado con Anita. Yo, casi los candidatos son mis amigos, pero tengo la mejor opción. Creo que Anita, una mujer que necesita... ¡Bueletín de Tremisa! ¡Su nombre es Sanita! La presidenta es una dama, una mujer que verdaderamente merece su oportunidad. Porque es guaralina, es honesta y es una mujer que verdaderamente, igual que yo, lo hacemos porque queremos ahorrar la tierra que nos va a nacer. Así que el 5 de octubre partemos a Anita, a la señora Chomaca, al ingeniero Chuy, al ingeniero Salguero, a los gallagos, a las cuatro familias, y al 5 de octubre partemos a Anita, a la señora Chomaca, al ingeniero Chuy, al ingeniero Salguero, a los gallagos, a las cuatro familias. ¡Bueletín de Tremisa! ¡Lababan! ¡Bueletín de Tremisa! ¡Bueletín de Tremisa!